¿Y cuándo vos pudiste decir, Juan me violó? Hace unos meses estaba leyendo Teoría King Kong, de Virgin Despentes, es en francés, nótelo. Y leyéndola, que esto es algo que pasa mucho, ¿no? Como cuando encontrás las palabras puestas por otra persona, digo, eso me pasaba con un montón de otras emociones en la vida. Cuando la leí su descripción de, a mí me pasó esto, yo dije, a mí también. Y ahí dimensioné y dije, ok, la palabra es esta, porque ponerle la palabra es sanador. Por eso te digo, cada cosa tiene que tener su palabra. No, esto que me pasó, esta situación, no, no. Esta violación que sufrí, como poder usar esa palabra, también es sanador. ¿Y cómo fue la reconstrucción? Tomar la decisión de ir a denunciar, volver a exponerte, someterte a las pericias. Eso fue muy difícil. Y esto, menos mal que estoy así acompañada. Vuelvo a Buenos Aires, estaba viviendo en México y me vuelvo porque evidentemente no iba a poder afrontar esto en la soledad que estaba allá. Entonces volví y empezamos de a poco también para que no ocupe toda mi vida, que mi vida no pase a ser eso, porque no debe ser así. En este momento en particular, digo, ahora es una ola y entiendo también este rol que me está tocando representar. Pero en ese momento era bueno, a ver cómo le vamos encontrando el espacio en tu vida, pero que no sea algo que... ¿Vos te habías ido, por la violación, digamos, habías decidido tomar otro rumbo o no sos muy consciente de eso? No, esto me pasa, que me dicen como, no sé, uno va haciendo su camino después, por ahí de lejos, ahora adulta puedo decir, y sí, por ahí me estaba escapando. Viví en muchos lugares, me fui a España, siempre tuve como esta cosa. Creo también que no quiero darle tanto poder a esta situación. Sí, sí, sí. Me parece que también soy aventurera, que si no me hubiera pasado, también me hubiese gustado hacer la prueba, la aventura, que soy viva y que es el momento, porque no es que hay gente, no tengo un hijo que depende de mí. Sí, sí, jovencita para explorar, para conocer, para viajar. Pero puede ser que muy en el fondo haya una cosa de decir, bueno, quiero encontrar otro lugar donde sí me sienta mejor. Y ahí fue que iniciaste, estando en México, bueno, esta decisión de reconstruir. Ahí decidí volver porque dije, para meterme en el pantano, porque la verdad que era un pantano, que para poder seguir adelante, yo lo bloqueé y seguí adelante con mi vida. Para poder meterme ahí, abrir esa puerta y ahondar en toda la situación, me parecía como fundamental estar rodeada de mi gente. Volví y acá primero empecé como a asesorarme legalmente, porque realmente cuando todo esto empezó, yo no sabía que había justicia civil y penal, digo, no tenía idea. Entonces me empecé a adentrar, hablé con Lu Pecker, digo, soy también una afortunada y por eso asumí que de alguna manera me correspondía hacerme cargo de esta capacidad de hacerlo público. Sí, sí, de que si lo ibas a hacer, lo ibas a hacer bien, digamos. Exacto. Cumpliendo todas las instancias. Y entonces con Lu empezamos a... Luciana Pecker, el periodista. Luciana Pecker, que claro, para mí es como de la familia. Empezamos a ver, bueno, cuál es la manera, me dice, anda con tal persona, fui a la UFEM, en la UFEM me atendieron de maravilla. Y te digo, la fiscal ya estaba a punto de decir, bueno, ¿es esto lo que hay que hacer? Y una de las asistentes le dice, sí, pero esto pasó en otro país, no podemos investigar nosotros. Y eso fue un baldazo y bueno, a ver cómo hacemos, de qué manera. Y bueno, logramos este contacto con Nicaragua, que además está en un momento institucional. Sí, es complejo. Terrible. Es también un presidente acusado de violación. A su hijastra. A su hijastra. Y esta cosa, no hay la libertad. A mí me parecía muy impresionante, me acompañó una amiga. Primero lo planteé en una asamblea de actrices. Yo además en todo este proceso, digo, esto que nos estaba pasando con la lucha por el aborto y demás, yo estaba ahí como de cerca. Y no quería que de ninguna manera esto desviara la atención. Claro, exacto. Me parecía que son un montón de pequeñas semillas, granos de arena que podemos sumar. Entonces era para mí muy importante también esperar que eso decante. Y en ese momento, por eso esto, ¿no? Como en el recorrido. Dije, no, es ahora. Tengo que seguir encontrando. Y además, bueno, no estaba esta facilidad de irme a Nicaragua, porque fue cuando todo estalló allá también. Junio, julio, fueron meses muy duros en Nicaragua. Ahora está todo un poco más tranquilo. Digo, tampoco me quiero meter en este tema porque realmente es muy complejo y hay un entramado que más allá de que yo estuve ahí, y sí te puedo decir que las calles están muy militarizadas, que yo no sentía la libertad que sentimos acá de hacer así, sacar el teléfono. Bueno, como hay una sensación de opresión. Pero bueno, meterme en ese territorio cuando el entramado es complejísimo tampoco. Pero no fue menor. Digo, no es que me tocó irme a Barcelona a hacerlo. Sí, sí, sí. No fue menor. A mí también era complejo. Le sumaba otro ingrediente más al ir a recordar, a volver a esos 16 años. Y porque queriendo sanar, no me quería exponer. Digo, buscando la sanación, no quería exponerme a situaciones riesgosas, ni a mí, ni a mi amiga que me acompañó. Y bueno, después de Nicaragua hasta acá, digo, Nicaragua fue todo a una velocidad bastante inesperada, ¿no? Como en los tiempos de la justicia, el trato fue muy bueno. Más allá de que es difícil, hay pericias físicas, psicológicas, uno tiene que estar ahondando, como revolviendo ahí, cosa que no es ameno. Y desde que volví de Nicaragua grabamos el video. También creo que grabar el video una vez que tenía encima la experiencia de Nicaragua también es parte de, digo, no fue estratégico porque realmente todo fue sucediendo. Es que en el video se te ve tan verdadera, tan emocionantemente verdadera.